Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Joaquín Camarasa y hoy, en Aduca, vamos a hablar sobre los problemas más comunes que suelen tener los maestros que están empezando. Voy a compartir cinco situaciones diferentes que realmente nos ocurren mucho a los maestros cuando estamos empezando y, sin lugar a dudas, la última que voy a compartir es la que más peso tiene y la que es más importante de todas. ¡Vamos allá! La primera situación de la que quiero hablar es un problema bastante común en los maestros que están empezando y nos pasa a casi todos. A mí me pasó, por ejemplo. Es simplemente el asumir cosas, el asumir que los niños ya saben hacer muchas cosas y cuando tú les mandas en la clase a hacer esto o aquello, pues puede ser todo un desastre. Esto ocurre más, está claro, si trabajas con los grados más pequeñitos, con los cursos de los más pequeños. Por ejemplo, cosas como hacer fila, que parece una cosa normal, que los niños podrían hacer sin ningún problema. Siempre hay algún jaleo con esto. El que quiere es el primero, los que se ponen juntos y no paran de hablar. Siempre hay cositas pequeñas que ocurren y que debemos trabajar poco a poco durante el año. Otra cosa que parece muy simple y se puede convertir en un gran problema es el pasarse los papeles en la clase y esto ya ocurre de primero a quinto de primaria. Ocurre. Porque hay alguno que no está prestando atención, se despista, no pasa el papel y luego entonces tenemos que ensayar también hasta lo que es pasarse los papeles del uno al otro para que lo hagan de una manera eficiente y no podamos tiempo lectivo en la clase. Otro punto que no debemos dar por sentado es cuando explicamos algo, probablemente quizás un 50% de la clase lo haya entendido, pero el otro van a estar cazando mariposas. Entonces hay que repetir las cosas una y otra vez para que se les quede y sepan exactamente cuando acabas de explicar lo que tienen que ir a hacer. Porque lo vas a tener que repetir una, dos, tres, cuatro veces, un montón de veces. Y esto te puede frustrar mucho al principio. Una nueva situación que también quiero compartir es al estar empezando muchas veces no te sientes cómodo aún y seguro contigo mismo para compartir tus ideas. A mí, por ejemplo, al llegar aquí a Estados Unidos me pasaba muchísimo. Mis eran inglés y todo. Yo estaba allí en las reuniones y calladito, no decía nada. Por supuesto, yo os recomiendo que empecéis a participar porque esto va a hacer que os tengan más en cuenta, que valoren vuestro trabajo, van a ver que tienes más interés y a la larga te va a crear una reputación con la que vas a poder vivir con el resto de tu vida. Tercer punto y muy importante también, el hacer actividades o planear lecciones que no están alineadas con el contenido del grado. Al principio te emocionas, te vuelves un poco creativo y empiezas a, quizás preparas lecciones que están muy bien, que son bonitas, que a los niños les gustan, pero realmente no están adecuadas al grado que estás enseñando o al curso que estás enseñando. Y entonces, pues no son actividades que realmente debes estar realizando. Y es un problema que nos suele pasar porque entras, entras motivado, quieres hacer tantas cosas que al final fallas hasta en enseñar lo que realmente te toca. Cuarto problema y también muy común, el querer empezar a trabajar y hacer de todo. Ponerte a mil cosas y realmente no hacer nada. Entonces es muy importante tener una organización. Plantearte específicamente qué son las cosas que son de mayor prioridad, que tienes que dejar hechas porque te van a quitar el estrés de la cabeza y a partir de ahí, pues poco a poco ir con los demás. Si alguna vez no puedes hacer todas las cosas que tienes en la lista, pues eso. Dales la prioridad y lo que no sea tan necesario en ese momento, aplázalo para una semana después. Y ya después, a la siguiente semana, ya te centrarás en esa cosa específica. Porque de lo contrario, vas a experimentar un burnout que dicen aquí en Estados Unidos, que es que te vas a quemar, vas a tener un estrés increíble y al final no eres productivo ni eres eficiente y a veces no eres capaz de cumplir ni con las cosas más básicas por tantas cosas que tienes en la cabeza. Entonces, aquí la frase es menos es más. Si haces menos cosas pero las haces bien, a la larga eso va a tener un impacto mayor en lo que estás haciendo. Y el quinto comportamiento y para mí el más importante, pero ya esto no solo aplica a los maestros, aplica casi en todas las profesiones o carreras, es el ser consistente. Si tú empiezas el año con una estructura clara y están claras las expectativas de comportamiento y tienes un sistema para planificar lecciones, sé consistente con eso. Está claro que irás haciendo cambios mínimos por aquí y por allá, pero a la larga sé consistente con lo que estás haciendo porque cuando tienes un sistema ya hecho, solo hay que transferir ese sistema a la realidad cada vez y te quita muchísimo estrés de la cabeza. Si la información de este vídeo te ha parecido útil, déjate un like, suscríbete para más vídeos relacionados con venir a ser maestro en Estados Unidos y también sobre la educación en general. También quiero nombrar que tengo otros vídeos como cómo aprenden a leer en Estados Unidos o cómo ser maestro en Estados Unidos y con eso termino. Espero que os vaya todo bien y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!